Para mí, asumir la Vicepresidencia de Exploración en Ecopetrol, que es la empresa más grande del país, ubicada entre las 50 petroleras más grandes del mundo, representa un gran reto. Exploración es el primer eslabón en la cadena de valor de Ecopetrol como empresa integrada que es. Entonces, dentro de ese gran reto hay muchos aspectos, pero tal vez vale la pena resaltar tres de ellos. El primero es desarrollar las actividades exploratorias en armonía y respeto con la vida, con el medio ambiente y con las comunidades donde operamos. Segundo, incrementar las reservas de crudo y gas no solo en los activos que tiene Ecopetrol en Colombia, en costa adentro y costa afuera, sino también en las filiales del grupo empresarial, las cuales están ubicadas en Brasil, en México y en Estados Unidos, en el Golfo de México. Un tercer aspecto muy relevante es reducir los costos y tiempos de entrada en producción de los proyectos que tenemos actualmente en el portafolio. Todo esto con el objetivo de contribuir con la sostenibilidad energética del grupo empresarial Ecopetrol y del país. Ecopetrol y del país.